Música ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes Y como verán, este es el segundo, segundo, ah sí, segundo, episodio de I'm Invented Perdón por tardar mucho en subir un video, pero es que estoy trabajando como fotógrafo Y últimamente he estado muy ocupado Pero gracias a Dios, ya estoy de vacaciones, así que voy a dedicar mi tiempo en ustedes Y como ya vieron en el título del video, el episodio de hoy es... Las vacaciones de verano, sí, sí, sí ¿Y qué son las vacaciones de verano? ¿No sabes? ¿No? ¿Es en serio? ¿No sabes? Yo tampoco ¡Mentira! No, en serio, ¿qué es? Las vacaciones de verano son tres larguísimos meses C En donde mandamos a la chingada a la escuela Pero muchas veces es muy triste porque a lo mejor sales de la secundaria o de la prepa o hasta la universidad Y empiezas a extrañar a tus amigos y ya no los vuelves a ver Y desaparecen Pero eso ya no es problema porque existen los celulares El messenger El facebook Y el twitter El twitter Con esto puedes contactar a tus amigos para saber cómo están o para organizarse para salir Ir a fiestas, eventos, etc, etc Yo la semana pasada fui con mis amigos a comer ¡Qué mentiroso! Tú no tienes amigos, güey ¿Y qué otras cosas puedes hacer en las vacaciones de verano? Una muy buena opción sería buscarte un trabajo porque así podrías conseguir dinero Y podrías llevar a tu novia o salir con tus amigos Como yo que trabajo como fotógrafo ¡Mentira, güey! Tú limpias baños ¡Tu mamá limpia baños, cabrón! ¡Ya, por favor! ¡No, no, no! Después de que hayas salido del trabajo y hayas conseguido un poco de feria ¡Oh, sí! Puedes llamar a tus amigos e invitarlos a salir ¿Bueno? ¿Pablo? ¿Quién habla? Omar Ah, ¿qué onda? Oye, ¿qué pedo? ¿Cómo has estado? Bien, bien, ¿y tú? Bien, aquí, güey Oye, este, que acabo de salir de trabajar y te quería invitar al cine, güey ¿Qué pedo? Ah, ¿cuándo? Es ahora, güey, en la tarde, en la noche, güey, ¿qué pedo? ¿Sabes? Pues, bueno, sí, bueno Conciigo unas chavas, güey, iban ahí con nosotros Cuenta conmigo Eso es todo así como siempre Sí O, güey, en los hombres, güey, te llamo una tarde ¿Qué pedo? Todo eso ¡Tapá! ¡Amor! ¿Quién era? Era Omar Guirado, ¿te acuerdas de él? ¿Omar Guirado? Sí ¿Él me besó ayer? ¡Hijo de la...! Después de esa salida al cine Estuve tres semanas en el hospital Porque me quebraron un brazo Me quebraron un dedo del pie Y me quebraron un pedazo de diente O sea... Sí, me quebraron un diente Y me golpearon también ¿Quieres? Claro Pero bueno, ya Tú, pendejo Y otra cosa que también hacemos en las vacaciones de verano Es irse de fiesta Sí ¿Verdad? ¿Qué cosa? Irse de fiesta ¿Cuándo? Todos los días Ah, sí, todos los días Con un lugar Eso estuvo de la verga No podré vivir como antes lo hacía Pero regresando a las vacaciones Lo mejor Pero lo mejor así Estoy manchado Es salir de viaje con tu familia Pero hay dos clases de viaje Sí, me manchado Hay dos tipos de viajes El primer viaje Es cuando te llevan Con tus abuelas O tías Ya, me enzarra ¿Qué? Ya, ya Te la rifas Chingada, güey O sea, me interrumpes y me interrumpes No, no te estoy interrumpiendo No, o sea, qué verga, güey No te estoy interrumpiendo Yo estoy aquí trabajando Y me ando chingando Ah, ok Te la rifas Bueno, puedes continuar Ya me he caído Ya Estoy manchado, güey Bueno, seguiré Ya me voy a callar Ojalá Me he caído Me he caído Bueno, regresando al tema Hay dos clases O opciones Como quieran decirle De vacaciones La primera Es la más aburrida Porque te llevan Porque te llevan Con tus tías O con tus abuelos Para que te quedes Con ellos A dormir Y mientras que ellos se van bien a gusto A tomar cerveza O se van a casinos O culeros Y la segunda A la mayoría de veces Voy a Tuxenton A comprar Pero muchas personas No nomás van a Estados Unidos Sino también van a A muchos estados de México A conocer Porque hay muchos lugares Muy, pero muy padres Lo mejor es la comida ¿Por qué la comida? Se preguntarán ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es en serio? Sí La comida ¿Por qué? Por favor Todos los días Comemos lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Pero Cuando salimos de viaje Nomás llegamos A puros restaurantes Y es lo más chino Porque está bien rico Como Las hamburguesas Sicha Los tacos Pizza El espagueti Pizza La verga wey No pizza No, no pizza No, es que ¿Por qué? Porque pizza ¿A quién no le gusta la pizza? Díganme Es que por favor wey También está la comida china Pizza La pizza pues La pizza Huevo Bueno esto es todo amigos Espero que les hayan gustado Si les gustó La manca arriba Si no Y suscríbanse también Que va a haber nuevos episodios De Aining Venters ¿Qué onda? Bueno y como vieron Hay un nuevo entallante La banda de Aining Venters Su nombre es Pablo Ven Pablo Ven Espérame Espérame Quítate Quítate puta vieja Ay perdón Así quiero que me trates babosa ¿Él es el Pablo? Yo soy el Bernie Pablo Yo soy el Bernie ¿Por qué Bernie? Porque quiero Quiero que hay algún pedo Qué chingado ¿Y hace cuánto Le estás poniendo ese nombre? Porque me gusta No sé cambiar mi libro No sé Es igual No pues soy el Bernie Bueno Bernie mis huevos Está aquí Bueno pues él es el Bernie Gracias De nada Vente puta vieja Ay que amo Pues muchas gracias por leer el video Y ya saben Voy a subir más Y espero que me vean Gracias Gracias